No te pierdas la venta de carpa de Alexander Toyota Sion en el estacionamiento de Sears en Yuma. Este jueves, viernes, sábado y domingo, aprovecha los bajos precios que tendremos en este evento únicamente. 2011 Nissan Sentra, solo $10,489 dólares. 2008 Toyota Siena, a tan solo $9,991 dólares. GMC Sierra 4x4, en oferta por $15,991 dólares. Date prisa al evento de carpa de Alexander Toyota Sion en el estacionamiento de Sears en Yuma.